Desde hace ocho años, Elizabeth Valencia ha dedicado su vida al rescate de perros en situación de calle en la colonia Potinas Pag. Con recursos propios y con ayuda de donaciones, Eli ha fomentado la adopción de mascotas, ha realizado campañas de esterilización y ha sido una defensora de casos de envenenamiento. Me acuerdo de la primera perrita que ayudamos tenía un tumor muy grande en el estómago. Y ahí andaba en la calle la pobrecita aquí y pues nadie como siempre hacía nada. Entonces pude, la levanté, la llevé al veterinario, yo sin nada de experiencia en esto y cómo se le iba a hacer. Gracias a Dios que cuando actúas bien, pues las cosas se te van dando, ¿no? Entonces pudimos ayudar a la perrita, ya era una perrita de 10 años, se operó, vivió 2, 3 años más, ya falleció. Entonces así fue como empezamos, no habiendo la necesidad de los animalitos en situación de calle. Aparte los que ayudamos aquí a nuestro alrededor esterilizándolos y dándoles comida, los que tengo en casa, los que hemos dado en adopción, realmente sí son bastantes, ¿no? No, no, la verdad que no tengo ni idea, ¿no? ¿Cuántos? Ahorita en casa ya que no los doy en adopción, tengo 12, estoy cuidando uno que se lo quitamos a un maltratador que le quebró la patita, que ya casi está listo para que ya se vaya con su familia. Así que ahorita tengo 13, ayer precisamente rescatamos una pequeñita, pero pues me dieron lugar en otra casa para tenerla. Entonces esto es de diario, ¿no? Salimos aquí a las calles de nuestra colonia Potengaspac y vamos a encontrar toda la vida animalitos maltratados o malestar. Te cambia totalmente la vida, si una mascota, una que tengas en casa, ya es alegría, es disfrute para ti, para la familia, bueno, para los que nos gustan los animalitos, tener 12 cositas corriendo en casa, porque pues mis perros están dentro de la casa, conviven, son parte de mi familia, duermen en mi recámara, o sea, ellos son mi familia. Ser rescatista no ha sido fácil, es una labor de 24 horas, pero para Eli todo vale la pena cuando recibe el amor de sus mascotas. A veces me pregunto cuando de verdad que las deudas son muy grandes, porque nos endeudamos siendo protectoras, cuando las deudas son muy grandes, cuando las preocupaciones de los perritos son muy grandes, digo, ay Dios mío, ¿cómo es que llegué hasta este lugar, no? Pero pues bueno, la verdad que a veces no te puedes hacer el ciego y el sordo a este tipo de necesidades que hay en tu comunidad. Más responsabilidad, mucho más responsabilidad el no poder salir libremente porque tengo animalitos en mi casa, el no poderme levantar tarde porque pues tengo animalitos en mi casa. Entonces te llenas de mucho más responsabilidades, ¿no? Pero algo sí es muy cierto, que te vuelves más consciente y más sensible en base a ciertos temas. Vendo productos, hago rifas, me dan donaciones, el trabajo de mi esposo solventa más del 50% de los gastos, mis amigas que viven acá cerca de la casa, la señora Sol, Milena, la señora Rosy. Eli Valencia ha emprendido una lucha por defender a perros y gatos del envenenamiento masivo en la colonia Potinas Pac. Hemos esterilizado a los animalitos y al mes, 15 días, los matan envenenados. Entonces la verdad que sí ha sido bastante frustrante y de enojo porque pues los inviertes dinero, inviertes tiempo en ellos y que vengan y los maten. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.